Se ha hablado del proyecto de ley de medidas fiscales. Los grupos de la oposición no están de acuerdo porque supone la modificación de cerca de 40 leyes, porque se bonifica el sector del juego, porque se reducen o eliminan impuestos medioambientales, se suprime el impuesto de sucesiones y porque dicen no va a servir para generar empleo. No es necesaria la política de recortes que se puede avanzar hacia un sistema tributario progresivo, equitativo y justo, que se puede recaudar más de una forma justa, no grabando a las rentas bajas sino a las clases más altas y les hemos demostrado que se podrían recaudar al menos 250 millones de euros más, pero ustedes no han querido, prefieren el recorte. Y en las Cortes de Aragón también se ha hablado de estabilidad presupuestaria. Al proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad. Cuando estamos en época de restricción como ahora, mantener la estabilidad presupuestaria, el déficit cero, la obsesión liberal es un suicidio, es un suicidio, porque lo único que sirve es para destruir empleo, solo sirve para socavar todavía más el estado de bienestar, para paralizar la inversión pública, para retroceder.